hola qué tal colegas cómo se encuentran bueno hoy les voy a comentar sobre las medidas que tiene nuestro marco de colmenal astrón aunque ustedes ya saben que estas medidas son estándar pues en todo el mundo se utilizan las mismas pues más sin embargo les voy a dar las de nosotros este cabezal tiene aquí de ancho 3.5 centímetros dentro de la máquina y te hace el corte que está aquí a 24 milímetros el rebaja que se le hace aquí queda de 2.8 centímetros es decir que por cada lado rebaja 3.5 centímetros y aquí y acá aquí este corte citó aquí es de 11 milímetros el cabezal este cabezal de aquí de entra a 24 milímetros veces y el largo son 48 puntos 5 centímetros a si miran que aquí tiene este rebaje acá más gruesa la madera y acá más delgada ahí queda de 1.5 centímetros y el inferior son de 44.5 centímetros bueno aquí les muestro con un poco más de detalle uno debe tener esta tablita como está aquí esas son los en la lateral el grosor de la madera de un centímetro puede ser de 1.1 centímetros y el largo son 23 centímetros esta tablita adentro a la máquina y que así tal cual como está está aquí de aquí acá quedan de 2.4 centímetros de profundidad queda 1.5 centímetros este rebaje que está aquí queda de 2.8 centímetros o sea que por cada lado se lee se le rebaja 3.5 y 3.5 este encaje de aquí queda a 11 milímetros por un centímetro que es el grosor de esta del inferior en inferior pues son 44.5 centímetros y este corte citó el que entra aquí perfectamente que encaja ahí y el cabezal pues para la para la lámina de cera en algunos países como en colombia que es que se sigue utilizando pues se le hace esta esta raya aquí y la madera de entrada de aquí es el grosor 2 centímetros dentro de la madera que es comercialmente se consigue acá en colombia y acá queda para que repose en la colmena de 1.5 centímetros en un próximo vídeo pues ya les voy a explicar más a detalle cómo sacar todas estas partes pues de una manera ágil no tiene tanto complique sólo es tener una sierra de mesa y pues la máquina que nosotros que nosotros tenemos es importante tener en cuenta pues que se pueden hacer los marcos estándar que son los que tenemos aquí los de alza profunda y también los de media alza porque este corte de aquí y este corte aquí siempre va a ser lo mismo igual que esté aquí y esté acá si eso siempre los va a ser la máquina ya uno lo que es es cortar la madera a la medida de la media alza que sería en este caja más o menos por aquí y pues sepas de entran dentro de la madera la máquina y pues hace el marco también de media alza aquí pues ya pueden observar los marcos como ya quedan alambrados con sus ojaletes bueno colegas les invito nuevamente a que se suscriban al canal al canal para más información saludos que estén bien